El próximo domingo los ecuatorianos acudiremos a las urnas para elegir a las principales dignidades seccionales, representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y votar por las ocho preguntas de la consulta popular. En declaraciones a Telesur, el analista Romel Jurado ha dicho que el presidente Lazo podría sufrir un golpe político sin retorno si pierde la consulta popular, dijo. Sería lapidario para el presidente Lazo perder la consulta y es muy probable que de suceder así no tenga otra alternativa que dimitir o poner en marcha el mecanismo constitucional de la muerte cruzada, enfatizó. Primero, las promesas incumplidas, después el autosabotaje de las empresas públicas para privatizarlas, más adelante se sumó la violencia y la corrupción incontenidas junto a su inacción, ya que ni un ladrillo ha puesto en una buena obra para el país. Además de eso ya crearon un sistema para llenarse los bolsillos, buscan ganar la consulta para quedar impunes después de saquear al país. Un gobierno democrático necesita una cierta cantidad de apoyo popular, una cierta cantidad de legitimidad que ya en junio del año pasado estaba totalmente desgastada para el presidente Lazo. Pero si llega a perder la consulta, tiene extintas, agotadas todas sus reservas políticas. No tiene además ninguna propuesta interesante, ninguna propuesta viable para resolver los graves problemas que tiene el país y tenemos una crisis institucional. A la cabeza de ella está esta vacancia, esta anomia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y, por supuesto, están las tensiones en la Asamblea Nacional. Para el presidente Lazo sería lapidario, realmente lapidario perder esta consulta. Gracias. 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 Gracias.